secuela de carlos bautista después del caos desatado y la destrucción que éste dejó a su paso las incontables vidas perdidas e innumerables otras consecuencias el robot nuevamente se dirigió a ella esta vez con la crucial pregunta que resonaba en el aire enardecido aún sigues creyendo que los tuyos solo son víctimas inocentes ella simplemente se limitó a negar con la cabeza y y y y Gracias por ver el video.